¡Y el tiempo! ¡Suscríbete! ¡Vale, Wale! ¡Gol! ¡Gol! Se ve el grito, está cargado, no está cebado Habla de croto, este se bañó, está todo el cielo nublado ¡Gol! 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 Date cuenta que este está re cagado Dice que rima mucho, no sabe hacer ningún improvisado No sé lo que va a ti ¡Oh! Vos sabés que en esta rima no te encanta Dice que estás dueña, yo me adueño y me hago tu papá Me hago tu papá Date cuenta que en esta, vos sabés que en esta Este es mi hermano Eli West Dice que rapea negro, wey pendejo no llegaste a mi nivel No llegaste a mi nivel Date cuenta que vos sabés que acá no parece que estás imerranchada Dice que rapea de mi madre y tu mamá que no rimba nada ¡Gol! 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 ¿Todo sabías ni que rapear? ¡Ya es tuyo, guani, dale! ¡Gol! 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 ¡No hable de mujer que él se está yendo a La Paja! Vamos a tomar más de cocino o no ANDA Hablarón de pene y al de no le salta A ti no le salta Vos sabés que estás resentido No te salta ni siquiera leche ni mate cosillo Vos sabés que hice pasillo Vos sabés que en esta yo te gano en el viaje Habla de la madriguera si vos no llegás ni a monaje Vos sabés que en esta yo te hago y te conecto La gente dice que rapea, que te da con el fierro Aguantá, Toretto Vos sabés que en esta yo te pones el cuero Pará, el loco está relivado Habla de coger y nunca viste eso tarado ¿Entendés? Me haces un pende parado Me subo a la escalera y estás a las duras fisuras No podés rapear, querés rapear conmigo Y el enano este tiene alta calentura No dura la fiesta y seguramente te persiguió No podés conmigo, a mi hija te hago mi enemigo No, entonces, loco no podrás ser fiesta Porque la verdad, porque hay nadie que resista Dice que es un maricón Y después, para qué, yo me bañé Yo me bañé en mi casa, guachín Pero por lo menos yo sé jabón Bueno, está bien, está bien Yo hice jabón No, se desprendió Un lado, otro, uno ¡Es la tarde, amigo! ¡Más peteado!